Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos compañeros, mis queridos compañeros, mis queridos compañeros, mis queridos compañeros, de veras nos da mucho gusto presenciar este trabajo, sabemos que es de todos los días y nos agrada mucho tenerlos por acá, así es que si ustedes tienen obras de teatro, compañeros declamadores, alguna cosa que deseen presumir, tráiganla para acá, nuestro número telefónico 6387, se me fue, 6387126, nuestro correo electrónico de gstv.gmail.com. Estamos en comunicación y ya saben que este es el foro de todas nuestras escuelas secundarias técnicas y aquí en Ideas Directas, pues es un gusto recibir nuevamente en el estudio al biólogo Héctor Rodríguez Nava. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días tengan todos ustedes, es un placer y es grato estar aquí nuevamente. Volvernos a ver, déjenme decirles que es el primer director que repite en Ideas Directas. Ah, eso es muy bueno. Ese está inaugurando yo creo que la doble vuelta y no por equivocación ni nada, sino porque el biólogo pues cambió de escuela, estuvo en entrevista cuando estuvo usted en la técnica 53. Efectivamente, y bueno, ahora estamos en una nueva escuela, en un nuevo plantel, bastante agradable, con mucho futuro, con mucho compromiso, que es la Escuela Secundaria Técnica 101. Ambas en Iztapalapa, pero comentábamos un poquito antes de entrar al aire, que son escuelas, comunidades con personalidades diferentes. Totalmente, aunque es una sola delegación, es una misma delegación, los contextos son totalmente diferentes y esto es agradable, esto es bonito. ¿Qué nos puede decir de la 101? Estoy muy impactado desde el primer día que llegué, puesto que la técnica 101 es una escuela muy limpia, debo de reconocer, muy bien pintada, muy bien conservada y eso se lo debemos a todos los antecesores, pero también se lo debemos al personal que elabora ahí, que está muy comprometido con su trabajo. ¿Cómo se definiría la comunidad de la Secundaria Técnica 101? Quiero a todos los compañeros televidentes, pues ubicar a la escuela en este contexto, que se encuentra demarcado, como decía usted, en la delegación Iztapalapa, exactamente en los límites de la delegación de Tláhuac y Xochimilco, en la calle de Finisache, una unidad habitacional cananea, en la colonia El Molino. Esta colonia se formó, debo de decirles, pues con frentes, con asentamientos irregulares, en los llamados Frente Popular Francisco Villa, que le dieron vida a esta zona. Así es. Una zona muy aguerrida, pero que también requería, requería de una superación académica. Así es. Y que en ese entonces solamente había una escuela secundaria técnica, que es la 89, nuestros vecinos. A dos cuadritas, nada más. Sí, sí. Sin embargo, ambas escuelas, de veras que tienen una cantidad de demanda de alumnos, pues bastante aceptable. La 101 se forma porque ya no era suficiente la técnica 89. Entonces, pues, con unas condiciones muy difíciles, aulas provisionales, inclusive en su primer año, fuimos, porque yo me considero parte ya de la comunidad. Qué bien, muy bien. Fuimos aceptados en la técnica 89, en las oficinas y con algunas aulas. Y luego, bueno, ya con aulas provisionales, ya fueron a su domicilio actual. Sí, fue en ese mismo año, ya en el mes de septiembre, ya se pudo hacer uso de las instalaciones con cuatro grupos que se formaron. Pero, como usted dice, era una situación bastante complicada, tanto en instalaciones como la población, como la comunidad. Era bastante difícil trabajar allí. Indudablemente. Los grupos que se conformaron en ese entonces, en el año de 1987, hace apenas 26 años. Nada más, nada más. Cabe mencionar que fueron alumnos que, pues, ya no había aceptación en otros planteles. Y, bueno, la escuela los acogió para poder, pues, apoyarlos, apoyarlos en esta gran labor educativa. Eran alumnos con un promedio de 16 años. Ya eran mayores, pero requerían el certificado de secundaria. Sin embargo, exactamente, la escuela les brindó el apoyo. Y, bueno, con el compromiso de los maestros, con la aceptación de los maestros de sacarlos adelante. Fue una labor ardua, muy difícil, puesto que los padres eran muy inquietos, los alumnos también. Pero hoy en día todo ha cambiado gracias a esos maestros, gracias a esos directores que han apoyado, que han fundado en este transcurrir de los años. La escuela hay que le dar una imagen como la que tenemos hoy en día. Y, bueno, maestros directores que dejaron una gran trayectoria. Indudablemente, quiero comentar de algunos maestros directores que estuvieron ahí, en lo cual podemos acompañar, mencionar, perdón, al ingeniero Marco Antonio Sánchez, Aguilar Sánchez. Aguilar Sánchez. Paz Descanse, ya se nos adelantó. Así es. Él se comenta en la comunidad hasta hoy en día que fue un director muy comprometido. Fundador de la 101. Además de fundador, sí. Posteriormente le siguió el licenciado Raúl Sotelo Abarca, que también estuvo ahí algo así como dos años. Le siguió el ingeniero Ernesto Sánchez Frías. El ingeniero posteriormente vino a Ambrosio Levít Pérez Espinosa, también ya jubilado. Así es. El licenciado José Alfredo Jiménez Martínez. Homónimo de nuestro gran compositor, ¿verdad? Sí, que se queda por siempre. Así es. También el licenciado tuvo mucha aceptación dentro de la escuela. Y bueno, el antecesor de su servidor, el doctor Leonel Eines Galván, es el director que ha estado más tiempo en el plantel, siete años. Siete años también con una gran trayectoria. No se podía hablar de la 101 sin hablar del maestro Leonel. Sí, dejó una gran huella y bueno, una difícil tarea para su servidor. Pero que estamos nosotros ahí en este, para mí es un honor, es trabajar con todos los integrantes de este plantel, con todos los alumnos y sobre todo con la comunidad. Y mire, sabe que me da mucho gusto verlo tan entusiasmado. Tiene usted apenas unos meses de estar en la 101. Fíjese que sí, y son retos, pero también son satisfacciones el llegar a esta comunidad en donde la gente, mucha gente viene de aquel lado de Xochimilco, de Tláhuac. Gente muy trabajadora y de todos lados, pero se ha formado un gran equipo, el cual se refleja en todos los aspectos. Pero si me permite, quiero también hacer mención de aquellos compañeros directores actuales, pero que estuvieron en alguna función, estuvieron trabajando ahí en la escuela antes de ser directores. Por supuesto, adelante. Y me refiero al licenciado José Fred Guerrero Balanzar, que ahí fue subdirector, al igual que Cusberto Álvarez Velázquez. El licenciado José Fred está actualmente como director. En la 27. En la 27. El licenciado Cusberto en la técnica 63. Así es. Y hubo tres directores actuales que fueron ahí coordinadores de actividades académicas. De ellos son el doctor David Acosta Leiva. Que también ya anduvo por acá. Y le mandamos, bueno, a todos ellos les vamos a mandar un saludo. Él está en la 48. El licenciado Armando Sandoval, buen compañero, buen amigo. La 114. Efectivamente. Y el licenciado Guillermo Peña Rivera, que lo acaban de nombrar director en la técnica 100. Pues es una gran familia las secundarias técnicas. Sí, y esto habla del gran compromiso que se generó con todos ellos y que todos ellos han contribuido para que esta escuela sea una digna escuela de secundarias técnicas. ¿Cómo son sus chicos ahora? Mire, nuestros chicos, obviamente por la historia que nos representa en el plantel, pues siguen siendo aguerridos. Pero con esa labor, con ese compromiso de ser estudiantes, que por cierto les mando un saludo a todos los jóvenes que nos están viendo. Claro. Y bueno, son unos jóvenes que saben lo que quieren, saben lo que deciden. Y le voy a comentar, fíjese usted que hemos tenido ya a exalumnos que han logrado romper esas metas de la educación media superior, logrando ser profesionistas. Qué bien, siempre es un gusto saberlo. Nos dimos a la tarea de investigar, tenemos por ahí un alumno que fue un exalumno, que ahora es este piloto aviador. ¡Guau, qué gusto! Y tenemos una serie de alumnos que, bueno, han cumplido con lo que es la base de la conformación de lo que se han llevado de la escuela secundaria. Tenemos alumnos que son obviamente médicos, que son odontólogos. Tenemos otro alumno que está en Alemania, un exalumno que está en Alemania por parte de teléfonos de México, de Telmex. Claro. Y él está trabajando allá, es un gran técnico según me comentan. Pues qué orgullo, ¿cómo que se siente como director de cualquier escuela saber de estos logros? Es bonito, es un compromiso, pero déjeme terminar. Tenemos también varios alumnos que están en el Conservatorio de Música. ¡Qué emocionante! Y que han logrado, algún alumno ya por ahí tiene un concierto, ya da conciertos y eso es loable, ¿no? Y ese es el gran reto para uno. Claro, por supuesto. Uno tiene que continuar esta tarea, pero también que mejorarla. Y bueno, para eso trabajamos todos en equipo, porque uno solo no lo puede hacer. Así es. También quiero comentar que la escuela actualmente tiene muchos retos. Y dentro de los retos hay algo muy importante donde los maestros están asumiendo el gran reto de la reforma educativa. Hemos trabajado arduamente, estamos en el compromiso de adherirnos a esta reforma educativa, de cumplir las prioridades generales, que son las tres prioridades generales, como el alto a la deserción escolar, como la normalidad mínima escolar y sobre todo la mejora del aprendizaje, de la lectura, la escritura y las matemáticas. Habilidades que necesitamos todos los días, todos, adultos y jóvenes. Y estamos trabajando fuertemente en ello. Los maestros saben de esta responsabilidad. Por supuesto. Y estamos también en el compromiso de terminar o de alcanzar los rasgos mínimos, que son los ocho rasgos mínimos, en la cual tenemos que estar a la vanguardia en lo que esperemos en este ciclo escolar, en el término del mismo, tener buenos alumnos. Porque nuestro otro gran reto es que todos los jóvenes de tercer año obtengan su certificado de secundaria. Parece, bueno, es como muy fácil decirlo, ¿no? Pero decir todos obtengan su certificado implica trabajo con los alumnos, con los maestros, con los padres de familia, conocer deficiencias en los alumnos, conocer posibilidades, potencialidades. ¿Cómo piensa usted lograr eso? Mire, bueno, es, como le repito, es una labor de equipo. Tenemos metas, metas comprometidas en los cuatro ámbitos, en las cuatro dimensiones. Como lo es de la pedagógica curricular, donde el profesorado está comprometido a elevar la calidad de la educación, el compromiso de tener mejores resultados académicos en la dimensión organizativa, de formar líderes, pero en equipo. Claro, un liderazgo horizontal. Un liderazgo horizontal y, bueno, sin embargo, tenemos que cuidar ese liderazgo porque alguien tiene que estar al frente. Por supuesto, siempre debe haber una cabeza que dirija. Y la otra dimensión es la administrativa, en donde estamos tratando de que el alumnado tenga todo el equipo necesario para su mejor aprendizaje. Dentro de esto, debo decirles que nuestra biblioteca acaba de ser equipada con mesas y con sillas para que los alumnos puedan trabajar mejor. Siempre es un ambiente agradable y cómodo, siempre es bueno para tener mejores resultados. Claro que sí, y bueno, ese es el compromiso. Y de participación social a lo que usted me comentaba, es precisamente involucrar al padre de familia, a la comunidad entera de la técnica 101, que los papás saben del compromiso que tienen con sus hijos, que los padres de familia saben que la escuela está abierta para ellos, para que nos visiten, para que haya esa interacción con los profesores, con sus propios hijos dentro de la escuela y poder lograr así y llevarlos a los alumnos para un mejor resultado. Hemos invitado a padres de familia, de Escuela para Padres, que tenemos este programa. Ahorita le comento que en el mes de noviembre, pues en la ofrenda, en la ofrenda invitamos a papás, hubo una participación de las Catrinas, de alumnas que se vistieron y los papás estuvieron ahí presentes. ¿Cómo está la participación de sus papás? ¿Qué tanto asisten a las actividades? Pues ese es un reto, tenemos que mejorar, tenemos que hacerlos más de mayor participación. Lo hay, pero tenemos que incrementarla. ¿Cómo piensa hacerlo? Fíjese que pensaba en lo que decía usted, ¿no? Es una comunidad muy especial, han luchado mucho por lo que tienen. Y bueno, de alguna manera eso se refleja en los chicos. ¿Cómo lograr que se interesen un poco más? Pues estamos estableciendo mecanismos y estrategias para que el papá se acerque más a la escuela, por ejemplo, invitándolos a diversas actividades académicas y culturales. Entonces, sabemos que hoy en día el padre de familia trabaja, sabemos que tiene que tener el sustento para la familia y eso no es fácil. Pero también sabemos que hay madres de familia, hay padres que sí pueden apoyarnos y que con ellos y a través de ellos estamos invitando a todos los demás a que se acerquen con nosotros. ¡Qué emocionante! Yo de verdad reitero que me da mucho gusto verlo tan entusiasmado en tan pocos meses, que se haya usted integrado tan bien a este trabajo. Y bueno, que ya usted hable de la escuela como si hubiera estado todo el tiempo en ella. Bueno, algo que estamos rescatando también es algo que tenemos que hacer todos, lo que es la identidad. Ponerse la camiseta, ¿verdad? Ponerse la camiseta, porque a veces hemos perdido esa identidad de nuestra escuela, apropiarnos, que es nuestra escuela y por lo tal tenemos que conservarla, cuidarla y mejorarla. Hay maestros ahí en la comunidad de la técnica 101, como le repito, muy comprometidos. Quiero hacer mención y no quiero dejarlo pasar. Por ejemplo, el profesor Antonio Domínguez, estoy sorprendido porque es un magnífico declamador, en la cual he tenido la oportunidad de conocerlo y viera usted que sus intervenciones en este sentido son muy buenas. Y eso, en las actividades que se han llevado a cabo de la escuela, culturales, hablo, él ha participado. Los maestros en los bailables también participan. ¿Los maestros bailando? Sí. Qué emocionante. Esto hace que la comunidad, después de que en sus inicios la escuela tuviera una escala muy difícil, con los años ha ido mejorando, ha ido superándose. Tan es así que hoy nuestra aceptación en la comunidad es mucho mejor que en años anteriores. Y no es bueno luego hacer comparaciones. Tenemos muy cerca la hermana técnica 89, saludos a la maestra Reina, que también es una gran directora. Y sin embargo, ya la está repuntando también a la técnica 89, pero nosotros hemos repuntado aún todavía un poco más. Se andan peleando al primer lugar. Y eso habla bien, ¿no? Por supuesto. Ambas escuelas tienen mucha demanda de alumnos, nos buscan mucho, pero ahorita en la técnica 101, pues nuestra población se ha incrementado. Pues eso habla del trabajo, como usted dice, del equipo. Y con esto también comento de los retos que tenemos, que son los exámenes, las evaluaciones externas. Ahorita en el resultado de enlace, repuntamos bastante en puntos, una diferencia que se había mantenido en cinco puntos promedio en los últimos cuatro años. Sin embargo, en este último ciclo escolar se aumentó a 25 puntos. Es todo un logro, sobre todo cuando son promedios, aumentar homogéneamente ese puntaje representa un trabajo enorme de todos. Esto habla también del gran compromiso que tenemos. Así es. No nada más dicen que hay que llegar a la cima. Hay que mantenerse. Hay que mantenerla. Así es. Y ese es uno de los retos, el que por lo menos nos mantengamos, pero creemos que vamos a mejorar todavía. Me deja saludar a nuestras escuelas que nos acompañan. Con todo gusto. Obviamente está con nosotros la 101 y quiero enviar de veras un abrazo muy fuerte a esta comunidad. Por ahí los conocí en el primer año de trabajo y me entero, es una sorpresa muy agradable, que todavía hay compañeros de aquella época, de los fundadores. Debo decirles a todos los que nos están viendo, que la maestra estuvo trabajando también en la técnica 101. Mi primer año, el primer año de trabajo en el sistema estuve en la 101. Le decía yo al maestro, cuando eran aulas prefabricadas, no había drenaje, estos cuatro grupos de primer año. Y bueno, pues todo un reto, todo un reto que, bueno, uno como maestro de recién ingreso, bueno, lo forja uno en el trabajo. Indudablemente. Y qué bueno, maestra, que haya estado también en esta comunidad hace algunos años, porque usted entonces bien conoce lo difícil que ha sido. Así es. Pero también debe de conocer por resultados los éxitos que ha tenido el planta. Por supuesto. Y dentro de la zona, digamos, están muy cerca las 106, la 101, la 89. Dentro de la zona, el prestigio de la 101 es bastante reconocido. Fíjese que, hablando de estos reconocimientos, en el andar de los concursos, sobre todo el encuentro distrital de evaluación académica, tecnológica y cultural, se han obtenido varios primeros lugares en diferentes años. Por ejemplo, hubo un primer lugar distrital en computación, distrital, y a nivel nacional se quedó en cuarto lugar. Un gran trabajo. Sí, un gran trabajo por las maestras. También en el primer lugar, en el laboratorio de PESIA, que es la preparación, conservación e industrialización de alimentos. Y también se ha tenido un primer lugar en el año del 2010. Y un segundo lugar en interpretación músico-vocal, a nivel individual y también a nivel grupal. ¿Les gusta cantar? Bastante. Sí, bastante. Son alegres. Inclusive, debo de mencionar, voy a evidenciar aquí a mis compañeros de oficina, que también luego los oigo cantar a ellos. ¿Por qué no nos manda sus talentos y hay que que los vea todas las escuelas secundarias técnicas? Pues sí, ¿verdad? Estaría bien. Pero también tenemos un primer lugar cuando la escuela tenía carpintería, o tiene carpintería, también hubo un primer lugar, y en innovación tecnológica. Pues ahí se nota todo el trabajo diario con los chicos y el reconocimiento de la comunidad. Claro. Entonces, imagínese, qué grato es llegar a este plantel con toda esta historia, con todo este antecedente. La trayectoria. La trayectoria. Y bueno, eso a mí me hace sentirme contento, comprometido. Y bueno, sacar adelante y seguir mejorando. Híjole, qué gusto, qué gusto escuchar de esta escuela, de toda la trayectoria, como le mencionaba, todos los logros que tiene, pero sobre todo el reconocimiento, ¿no?, de todas las escuelas secundarias técnicas por el trabajo logrado, que usted lo está continuando finalmente. Indudablemente, es un trabajo que yo me sumo al personal que está ahí. Sí, el trabajo está ahí, nada más uno llega a completar algunos ciclos, abrir otros nuevos, pero ahí tenemos todos que colaborar de una manera precisa, no sin errores, para que obtengamos buenos frutos. El trabajar con seres humanos es algo de mucha responsabilidad. Por supuesto. Pero es algo muy bonito. Es algo que el formar a los alumnos para que sean unos grandes mexicanos, para que sean unos grandes ciudadanos, de veras que nos llena de orgullo. Usted lo dijo hace rato, reconocer, por ejemplo, un piloto aviador entre los exalumnos, lo llena uno de satisfacción, ¿no es cierto? Sí, sí, esos yo realmente no los conozco, pero sé que están ahí. Claro. Y que si algún día, pues, deciden visitarnos a nuestro plantel, siempre van a estar con las puertas abiertas para que, pues, se acuerden de los viejos tiempos. ¿Verdad que sí? Ya se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos, ¿cómo ve? No me diga qué rápido. Todavía se quedó mucha información, pero pues, esta es su casa, cuando guste, podemos hacer un programa especial con la 101. Pues yo quiero agradecer, si me permite. Por supuesto. Sí, quiero, aparte de mandarles saludos a toda la comunidad latínica 101, agradecer al licenciado Manuel Salgado, que nos da esta oportunidad de expresarnos a ustedes con este gran trabajo, gran labor. Muchas gracias. Bueno, le están enviando saludos de su escuela. Tenemos chat, hay comentarios en el chat, porque yo no acabé de saludar a mis escuelas. Adelante, César. Bueno, lo que pasa es que este es un mensaje especial desde su escuela. Dice, se siente un ambiente grato desde que llegó nuestro director, los alumnos de la técnica 101. Sus chicos lo están viendo. Gracias, jóvenes. Un fuerte abrazo para todos. Un saludo. Y bueno, pues, se nos acabó el tiempo, pero bueno, saben, saben que DGSTV es un espacio para todos ustedes, los invitamos a regresar. Los invitamos, invitamos a sus maestros, al maestro que declama, a sus cantantes, a sus ganadores de concursos. Chicos, pídanle a su director que los traiga para acá. Esto es para todos ustedes. Sí, el director ya vino dos veces porque ellos… Ya, pues, porque ellos no, ¿verdad? Que sean clientes frecuentes de DGSTV. Y nosotros continuamos. ¿Qué vamos a ver ahorita? Vamos a ver, ¿qué te parece, César? Vamos a repetir uno de los programas sobre cáncer que hemos tenido. Estamos estrenando este proyecto para todos ustedes. La Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer nos está prestando a sus especialistas. Nos están viniendo a dar información sobre esta enfermedad que afortunadamente tiene remedio, tiene cura y detectada a tiempo todas las posibilidades de mejorar. Así es que nos quedamos con la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer en este programa que se llama Con Previa Cita. Se transmite una vez al mes y la próxima semana estaremos en vivo. Déjenme presumirles, vamos a estar presentes en la semana, la vigésima semana de Ciencia y Tecnología del CONACYT y vamos a estar transmitiendo en vivo radio desde el Zócalo de la Ciudad de México a partir de este viernes 8 y hasta el jueves 14. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves transmitiendo en vivo desde esta Feria de la Ciencia y la Tecnología. Una gran fiesta que se hace, pues escúchanos por internet en nuestra dirección habitual, pero visiten, nos vamos a tener un stand en donde todos los que lleguen van a poder participar en nuestros programas. Tenemos grandes invitados, tenemos a nuestras escuelas, por supuesto, especialistas, no saben, estamos echando la casa por la ventana. Así es que a partir de este viernes y hasta el jueves 14 en el Zócalo de la Ciudad de México, los invitamos, que nos vayan a ver. Gracias, ahí estaremos. Muchas gracias. Esa es la última transmisión en vivo, seguimos con el programa sobre cáncer y nos vemos mañanita desde temprano con Asómese, Asómese. Mi nombre es Susana Argueta, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias. 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 ¡Suelas secundarias técnicas por la superación del México! ¡México, México! Gracias por ver el video.